para esta receta vamos a comenzar tostando unas semillitas crudas de girasol las vamos a tostar en la sartén a fuego medio alto y sin parar de mover para evitar que se quemen se quemen se queman echando leches así que hay que estar moviéndolas constantemente cuando comiences a ver las doraditas cuando comienzas a ver las tostadas las sacas a un bolecito y las reservas hasta que se enfríen por completo antes de usar vale no las podemos echar a la masa calientes así que las reservamos para que se enfríen por otro lado vamos a comenzar poniendo en un bol harina de centeno integral como siempre de rincón del segura recuerda te dejo los enlaces en el primer comentario fijado en la descripción del vídeo y arriba a la derecha y en un bol vamos a añadir la harina de centeno integral vamos a añadir la sal y vamos a añadir malta tostada no diastásica recuerda que la malta tostada es optativa una vez que tengamos ya bien mezclada la parte seca lo que vamos a añadir en una jarra va a ser cerveza cervecita rica te puedes imaginar cómo va a estar esto la cerveza la malta y el centeno y además la masa madre esto va a ser puro espectáculo con esas semellitas tostadas ni te puedes imaginar ponemos nuestra masa madre de centeno 100% integral en la cerveza la diluimos con ayuda de una varilla y se lo incorporamos a la parte de los secos es decir la harina la malta y la sal y lo único que tenemos que hacer es mezclar las harinas de centeno tiene muy poco gluten y por lo tanto no tenemos que pasar simplemente mezclar una vez que tengamos ya todo bien mezcladito vamos a tapar con nuestro gorro de ducha y vamos a dejar reposar la masa unos 30 minutos vale simplemente para que comience a fermentar para que comience para que repose un poquito 30 minutos cuando hayan pasado esos 30 minutos lo que vamos a hacer es añadir a nuestra masa las semillas de girasol tostadas que habíamos hecho al principio ya frías vale y simplemente vamos a mezclar una vez que lo tengamos ya todo mezclado vamos a enharinar un vanetón redondo si no tienes un vanetón puedes usar un bol bol redondo vale con un paño de cocina limpio bien enharinado vamos a enharinarlo bien con harina de centeno integral y vamos a sacar la masa sobre la mesa bien enharinada para darle una forma redonda que no queden partes irregulares esto simplemente es para darle una forma redonda para que más o menos esté todo igual por todos lados que no queden luego que no se abra por lados que no queremos vale entonces simplemente sobre la masa sobre la mesa bien enharinada y la masa bien enharinada para que no se te pegue a las manos recuerda que tiene un 120% de hidratación es una masa muy pegajosa si no está bien enharinada y lo único que vas a hacer es darle vueltas para darle esa forma redondita y para igualar todos todas su toda su circunferencia si no te ayudas bien con las manos pues te puedes ayudar con una con una rasqueta metálica como estoy haciendo yo en este momento y una vez que lo tengamos ya bien redondita la masa la pasamos a nuestro vanetón enharinado sobre la tela y cuando lo tengamos dentro del vanetón vamos a aplastar la masa para distribuirlo bien por todo lo ancho y largo de nuestro vanetón una vez que lo tengamos todo bien distribuido lo que vamos a hacer va a ser tapar nuestro vanetón con un paño de cocina y vamos a dejar fermentando durante tres horas una vez que hayan pasado las tres horas de fermentación lo que vamos a hacer es sobre una bandeja vamos a poner un papel de horno antiadherente y vamos a volcar nuestro pan sobre el papel y no vamos a hacer nada más vamos a dejar el pan tal cual y lo vamos a llevar al horno pasaremos de nuestra bandeja a la piedra del horno vamos a añadir un poquito de agua sobre la bandeja que tenemos metálica para generar vapor y lo vamos a hornear a 250 grados durante 15 minutos después de esos primeros 15 minutos retiraremos el vapor y continuaremos el horneado otros 35 minutos a 220 grados centígrados inmediatamente que salga del horno lo primero que tienes que hacer es ponerlo sobre una rejilla de enfriamiento es muy importante que se fríe por completo y en el caso del centeno al tener un grado tan alto de hidratación una vez que esté frío envuélvelo en un paño y déjalo de un día para otro para que se asiente y se evapore toda la humedad del interior y una vez ya bien frío y bien asentado podrás disfrutar de este pedazo de pan de cerveza con centeno 100% integral y semillas sostadas de girasol una auténtica gozada una auténtica pasada y como siempre con nuestra masa madre ya sabes déjame tu like comenta y comparte no te olvides de seguirme para no perderte nada de lo que subo y sobre todo nos vemos muy pronto con nuevo contenido hasta la semana que viene adiós